Hola que tal amigos, aquí Rafa Guarneros y bienvenidos a este viernes de Conoce Tu Pedalera, en este caso la pedalera Nux MG30 y bueno, como lo viste en el título, me la llevé en vivo porque yo sé que muchos de ustedes se preguntan y me han dejado por supuesto las preguntas aquí en los comentarios, en los videos de, oye, sí, están muy bien los presets, están muy bien todo eso que estás informando pero, ¿cómo suena en vivo? ¿Ya la has probado? ¿Qué te pareció? ¿Qué pros? ¿Qué contras le ves? En fin, entonces de eso se trata este video. Así que bueno, vamos a dividirlo en dos partes la primera es, les voy a enseñar el preset que tengo, que es el que diseñé para llevármela a tocar en vivo y consta de dos escenas, ahorita lo vamos a platicar rapidísimo y cómo está configurado y por qué lo configuré de esa manera y la segunda parte del video va a ser ya directamente el audio que logré capturar ya tocando en vivo y una pequeña prueba de sonido para que ustedes lo escuchen ya les pongo de advertencia que no es el mejor audio, no tengo posibilidades de poder tener una mejor captura de sonido, así que, pues bueno, el video está tomado con mi celular con la cámara frontal, capturado directamente con el micrófono del mismo celular entonces, vaya, no es la situación óptima para poder hacer este tipo de videos pero bueno, es algo y creo que a muchos les puede servir vámonos rápido aquí al preset y ya estamos en el kicktone vean, aquí tenemos nuestra configuración que es el kicktone de la marca Nux y vean, tenemos aquí escena 1, donde dice número 1 Rafa Guarneros bueno, primero que nada le puse un noise gate porque, pues bueno, mete bastante ruido a mi guitarra y está bastante rápido el decay, o sea, corta rapidísimo ahora, el amplificador que yo utilicé es esta emulación de un Friedman que la verdad me pareció bastante bien yo ocupé este amplificador porque el género que toco con mi banda es rock, metal tocamos Pantera, tocamos Metallica, tocamos Megadeth tocamos Black Sabbath, algo de Deep Purple, algo de Led Zeppelin entonces, va tirado del rock, rock classic al metal, metal clásico, comercial que todo mundo conoce entonces, me viene bien este tipo de amplificador porque tiene bastante garra y de hecho, si se dan cuenta, aquí en el game tiene muy poquita ganancia porque ya el puro amplificador, y al menos con la guitarra con la que utilicé, suena bastante bien ahora, el impulso, ustedes se dan cuenta que aquí dice IR, RG bueno, es uno que a mí me gusta, que me gusta mucho como suena entonces, preferí poner uno de estos en vez de utilizar uno de fábrica este preset está disponible en mi página de Patreon para que ustedes lo puedan descargar junto con el impulso y puedan escucharlo y modificarlo y en fin, hacer lo que ustedes quieran con este preset después puse un ecualizador secundario donde realcé aquí estas bandas y le puse un corte por aquí de los 1.25 más o menos, que son la frecuencia 1000 para que tenga como ese cortecito, a mí no me gustan las guitaras tan tan brillantes pero bueno, aquí está configurado de esta manera para tener un poquito de definición sobre todo, a mí me parece que cortando un poquito la sección media logramos esa definición y por último, tengo una reverberación ya saben, me gusta la tipo Hall que esta viene súper súper bien y el level, fíjense, está aquí más o menos a 45 me parece la verdad es que prácticamente esta reverberación la puse muy muy de fábrica puesto que de repente la necesito y a veces no cuando hay muy poca gente en el bar generalmente no pongo reverberación o la pongo muy chiquita porque pues el lugar ya tiene su propia reverberación cuando hay mucha gente cuando el lugar está prácticamente lleno que tengo a la primera persona prácticamente a metro y medio de mí necesito poner un poco más de reverberación para que se sienta que la banda tiene un poco más de espacio ahora, lo único que hice fue copiar esa escena en la escena número 2 y en la escena número 2 si ustedes se dan cuenta lo que tengo es un Tube Screamer con nada de Drive el tono en el 71 el level más o menos en el 48 y toda la configuración del amplificador y del colizador queda exactamente igual lo único que agregué fue un Fee Delay con el mix más o menos en 28 con pocas repeticiones y esto es para cambiar entre lo que vendría siendo como guitarra rítmica que sería escena 1 y cuando viene la sección de los solos escena número 2 ok entonces fíjense suena de esta manera esto sería escena 1 por ejemplo si no sé si estoy tocando un tema de Metallica si estoy tocando algo de Black Sabbath en fin se presta para muchas cosas cuando viene la sección de solo lo único que tenía yo que hacer es presionar la escena número 2 para cambiar algo que preguntan aquí en el canal es si cuando cambio de escena se va a cortar el delay escena con delay ahí está lo único que sí tiene es ese pequeño como que se alcanza a percibir del delay que es algo que no no me convence del todo porque es literal como si ustedes cortaran esas repeticiones entonces es algo que no es tan eso sería un contra de la pedalera ok entonces bueno los voy a dejar ya con el video para que ustedes vayan checando como ya suena en un contexto pues más real bueno aquí rapidísimo les explico como está conectado vean ese día me llevé mi inalámbrico que es un joyo que de hecho hay un video aquí en el canal exprofesamente de eso y vean tengo esta salida roja que es la que va directamente a mi amplificador y esta color negro que va directamente a la mixer que la controla el baterista y este es mi amplificador y este es mi amplificador el PB Bandit 112 que también hay un video aquí en el canal y la pedalera está conectada directamente en el return eso es para no ocupar el preamp propiamente del amplificador sino ir prácticamente directamente a la bocina y luego el otro cable que les había dicho el negro va directamente a esa mixer que es una Behringer digital así tengo salida para mi monitoreo y tengo salida para el ambiente y tengo salida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué te pareció este preset, qué tal suena la banda, qué tal suena ya la guitarra en un contexto un poco más real. Repito, lamento que el audio haya sido de esa manera, pero bueno, la verdad es que no tengo otra forma de grabarlo. Entonces, pues bueno, es lo más que se puede hacer con este tipo de videos grabados en vivo. Pero bueno, ya ustedes se dan una idea más o menos de cómo está sonando esto. No te olvides de suscribirte a mi página de Patreon para que puedas dar ayuda y soporte a este canal. Recuerda que puedes descargar este preset junto con el impulso para la NUX MG30. Y recuerda que aquí en YouTube puedes dar like, compartir, suscribirte, hacerte miembro de este canal, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos contenido aquí al canal. Y bueno, por supuesto, toda la información que tú quieras agregar acerca de esta pedalera, ya sabes, tienes la sección de comentarios porque mucha gente termina de informarse a través de ellos. Entonces, así ayudamos todos y todos juntos vamos a aprender. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye.